Mi alta noche hacía cuando con la mente cansada meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral y asentía adormecido. De pronto se oyó un rasguido, como si alguien muy suavemente llamara a mi portal. Es un visitante, le dije, que está llamando al portal, solo eso y nada más. Ah, recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre, cada chispa resplandeciente dejaba un rastro espectral. Esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros ni consuelo a la pérdida abismal, de aquella que los ángeles, leonor, podían llamar. Y aquí nadie nombrará, cada crujido de las cortinas purpuras y cetrinas me embargaba de dañinas dudas. Y mi sobresalto era tal, que para calmar mi angustia repetí con voz angustia. No es sin un visitante que ha llegado a mi portal, un tardío visitante esperando en mi portal. Solo eso y nada más. Mas de pronto me animé y sin vacilación hablé. Caballero, dije, oh señora, me tendréis que disculpar, pues estaba adormecido cuando hay vuestro rasguido. Y tan suave había sido vuestro golpe en mi portal, que dudé de haberlo oído. Y abrí de golpe el portal. Solo sombras, nada más. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno. Y soñé mis sueños que nadie soñó jamás. Pero en este silencio atroz, superior a toda voz, solo soy yo la palabra, Leonor, que yo me atreví a asesorar. Sí, susurré la palabra de Leonor. Y un eco volvía a lucrar. Solo eso y nada más. Aunque mi alma ardía por dentro, regresé a mis aposentos. Pero pronto aquel rasguido se escuchó más pertinaz. Esta vez, quien sea que llama, ha llamado a mi ventana. Veré, pues, de qué se trata. Qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca, lo podré desentrañar. Y es el viento y nada más. Más cuando abrí la persiana, se coló por la ventana, agitando el plumaje de un cuervo muy solemne y ancestral. Su incumplido miramiento, sin detener su momento, con aire embarado y grave, fue a posarse en el portal. Con un parido busto de palas que hay encima del umbral, fue, posóse y nada más. Esta alegra y torvable tocó, con su aire grave, en sonriente extrañeza, mi gris solemnidad. Ese penacho rapado, le dije, no te impides ser osado. Viejo cuervo descerrado, de la negura abisal. ¿Cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal? Dijo el cuervo, nunca más. Que una ave zarapastrosa tuviera esa voz virtuosa, sorprendiéndome aunque el sentido fuera tan poco cabal. Pues acordaréis conmigo que pocos habrán tenido ocasión de ver posado tal pájaro en su portal. Ni ave ni bestia alguna, en la estatua del portal, que se llamara, nunca más. Mas el cuervo, altivo, adusto, lo pronunció desde el rostro. Como si en ello le fuera el alma, y una sílaba más, no movió una sola pluma. Ni dijo otra palabra alguna, hasta que al fin musinté, vía a otros amigos volar. Por la mañana él también, cual mis anhelos volarán. Entonces dijo, nunca más. Esta certera respuesta dejó mi alma traspuesta. Sin duda, dije, repite lo que ha podido acopiar. De repertorio olvidado de algún amo desgraciado, que en su caída redujo sus canciones a un refrán. Nunca más, nunca más. Como el cuervo aún convertía en mi sonrisa mi porofía, planté una silla mullida frente a la vi y el portal. Y hundido en el terzopelo, me afané con recelo. En descubrir que quería la floresta ave ancestral. Al repetir, nunca más. Esto sentado pensaba, aunque sin decir palabra, el ave que ahora quemaba mi pecho con su mirar. Eso y más cosas pensaba, con la cabeza apoyada sobre el cojín purpúleo que el candil hacía brillar. Sobre aquel cojín purpúleo que ella gustaba de usar. Y ya no lo expulsaba nunca más. Luego el aire se hizo denso, como si ardiera un incienso. Mecido por ser afines de un leve andar musical. ¡Miserable! me dije. Tu dios, estos ángeles dirige. Hacia ti con el filtro, que a Leonor te hará olvidar. Bebe, bebe el dulce filtro. Ya de honor olvidarás. Dijo el cuervo, nunca más. ¡Profeta! grité. ¡Ser malvado, profeta eres, diablo alado! Del tentador enviado, ¿o acaso una tempestad? Trajo tu tuerbo plumaje hasta este yermo paraje, a esta morada espectral. Más te imploro, dime ya. Dime, te imploro. Si existe algún bálsamo en Galar, dijo el cuervo. Nunca más. ¡Profeta! grité. ¡Ser malvado, profeta eres, diablo alado! Por el dios que veneramos, por el manto celestial. Dile a este desventurado, si en el helén lejano, a Leonor, ahora entre ángeles, un día podré abrazar, dijo el cuervo. ¡Nunca más! ¡Diablo alado! No me hables más, dije dando un paso atrás. Que la tromba te devuelva la negrura bisal. Y el rastro de tu plumaje, el recuerdo de tu ultraje, quiero mi portal. Deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal. Dijo el cuervo. ¡Nunca más! Que el impávido cuervo, osado aún sigue, sigue posado en el pálido busto de palas que encima del portal. Y su mirada aquileña es la de un demonio que sueña. Cuya sombra, el candil, en el suelo proyecta fantasmal. Y mi alma, de esa sombra que allí frota fantasmal, no se alzará. ¡Nunca más! 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 ¡Nunca más!